Aproximadamente 150 propietarios de bares y discotecas de Santo Domingo se dieron cita en el comando de policía, donde se trató el tema de seguridad y permisos de funcionamiento, en presencia de funcionarios de la provincia que están relacionados con los controles a estos lugares. Porque esta responsabilidad no es solamente de la Policía Nacional, son diferentes actores los que tienen que entrar en conocimiento de qué novedades tenemos, de qué situación se puede generar, qué problemas tenemos y qué solución a cualquier aspecto relacionado con temas de seguridad. El policía Juan Pablo Pinto indicó cuáles han sido las estadísticas desde el año 2011 hasta el mes de enero en torno al índice delincuencial. 26 divididos en distintas modalidades, 17 se han dado por la modalidad de asalto, 7 por estruche, 1 por escalamiento y en otros tipos 1. El mayor Peralta por su parte les dio a conocer a los propietarios de los centros de diversión las medidas de seguridad que deben aplicar. Ustedes tienen cámaras de seguridad, que tienen planta de contingencia, rutas de escape, temas de técnicas de evacuación. Ustedes piden seguridad, todo mundo nos pide seguridad, pero si no colaboramos el sistema de seguridad no va a encontrar el engranaje que necesita y ustedes son parte de ese engranaje. Las personas presentes se mostraron interesadas en la explicación que realizaba el cuerpo de policía, señalando que es importante que se trabaje coordinadamente. A combatir la delincuencia y dar un mejor lugar, más seguro a la gente para que se divierta sanamente. Es la única manera de poder llegar a algo y combatir en algo la delincuencia. Propietarios, policía, intendencia, comisarías, dirección de turismo, trabajarán en conjunto para mejorar la seguridad en los lugares de diversión.